Música Muy buenas a todos, hoy vamos a probar un nuevo juego de Android llamado Tildum Girls Y vamos a empezar, dando la start para comenzar, vale Advertencia Si este juego es borrado, perderás todos los datos Daño por errores o bugs No pueden ser reparados Este juego no es un tutorial O no tiene tutorial Y puede tener muchos problemas de idioma Debido al Google Translator Bien, empezamos Tenemos aquí Home, Game Store Para reclutar aventureros en el PC House Y Equipamiento, vamos a empezar yendo a Home Personaje, bueno, vemos si solamente tenemos este Shaffer Return No tenemos a más Consumibles, Inventario, no tenemos nada No sé ni cuánto lo tenemos Vamos a ir primeramente a la aventura Easy Town Tower of Trial Vamos a empezar por aquí abajo Vale, Dungeon Derima el primero Condición, vale Ahora uno Piso uno Entramos Si no limpias al Dungeon Vale Tus personas perderán la experiencia Move Cuatro Primer enemigo 130 No sé cuánto podemos usar aquí la habilidad Vemos aquí una barrita Cuando llega al tope Pega Vale, ya está completado Vemos ahí lo que obtenemos Y toca continuar Movimiento Uno Vale Perfecto Vamos a por este 89% de vida Bueno, son un montón de enemigos Lo dicho, no sé cuánto consumirá la habilidad Por el momento está a oscura Supongo que cuando se pueda usar Le cambiará de color Vemos ahí Realmente no tenemos que cliquear Ataca cuando la barrita Llega al tope Solo quedó un enemigo Pero bueno, estamos al 54% Eso tampoco es muy bueno A ver si sube de nivel Y no se le restaura la vida Victoria, experiencia Subo a nivel 2 Pues no Seguimos al 54% de vida Movimiento Tres Venga No tenemos Seis Vale Y nos caemos Muy bien Parece que hemos cambiado de zona Tres o seis Venga, tres Bueno, como vemos Tenemos que matar a todos los enemigos Que se nos metan delante Igualmente Lo que pasa es que no sé Lo que aguantará el personajillo este Vemos a la vida que tenemos Vale, tres fuera Pero estamos al 31% de vida Eso es bueno Experiencia 60 12 monedas Inventario Seguimos sin Sin pociones de curación Quedan tres movimientos Seis o cinco Viene siendo igual Vale La habilidad sigue sin poder usarse Supongo Vemos que por mucho credemos No nos hace nada Este casi está al tope O igual se usa cuando esté lleno Porque Ahora se puede usar Vemos ahí la habilidad lista Vemos que tiene que estar al tope Experiencia 40 Quería el ladito Quedan dos movimientos Cuatro Seis Venga Canot bubo anymore Escape dunga Ok Incitao Vamos a ver Kimmen store Normal Vemos ahí Tiremos 136 Realmente solamente nos da para este Ataque 5-6 Ataque 5-6 5-6 Mira Unas botas Nos aumentan la vida Yo creo que es lo que más necesitamos actualmente Ahí las compramos Adventure Recruitment Recruit por 40 O recuili por 2 No sabía que valía tan poco reclutar a un héroe Para estar level 5 or more NPC House Vemos que hemos obtenido ahí algo de Orecios No sé cuánto nos habrán dado A ver Tenemos 136 Por lo cual podemos reclutar al otro Vale Eso me gusta Vamos a ver Home Characters A ver Tú por ejemplo Ah vale Me cambio al otro Vemos este nos da 50 malas de vida Máximo HP 50 Y este otro pues igual No 57 Un poquito más Ataque bonus 0 Vale Tampoco es que mejore una gran cosa Lo mejora un poquito de nada la vida Artefactos Nada Y habilidades por el momento Tenemos estos dos Short Ah eso es lo que quiero Seleciéramos el boquito No sé si solamente me dejan poner a 2 Estoy intentando cambiar de posición Pero A ver Mente otra vez por aquí Ataque Tittittittitititit No hay forma de activar este hueco Arrastrarlo Deja Y lo dicho No hay forma de activar el El boquito Por lo menos hemos puesto dos Pero debería de dejarnos poner a todos Creo yo Por algo los hemos reclutado Pero Por mucho que le demos Aquí no hace nada Uno de dos Dos de dos Sort Amigo Vemos como tenemos que hacer Tenemos que dar a sort primero Si le diciéramos el boquito Y ahí lo ponemos Vale, ahí tenemos a los cuatro Que vamos a mandar al ataque Con lo cual cerramos, cerramos Y ahora si ya vamos a la aventura No, Isita aún no Y ahora level uno Ahora level dos Eh, te va la primera Flor uno Vamos, vaya Ahora sí, quince movimientos Uno Cogeme el cofre Vale, moneditas Bueno, vemos que ahora ya tenemos a todos estos Deberían de limpiar ya mucho más rápido Vemos que la amiga ha sufrido un poquito Pero ya está Victoria Bien, ahí se va de nivel dos al tres Cerramos Y seguimos A ver, dos Bien, todos fuera sin problemas Más experiencia Más precios Tres o cuatro Tres o cuatro Eh, dos, tres Venga Vos seis Eh, bosecillo Bosecillo Ya lo tenemos aquí 79% de vida 70% de vida 70% Uf Este ya nos hizo bastante más daño Pero bueno, ya está a la mitad de la vida Solo queda él Deberían de poder con él Ahí estamos Eso es Este debería dar más experiencia Experienciación Bueno Nos ha quedado aquí un objeto por uno Y dungión completada Bien Ahí completamos nuestra primera dungión Store level Dos más cero Y crear bonus 20 monedas Vale Tampoco Only one chance When you evolve the game You can Will receive 30 gems Eh, no Es por si queremos ganar gemas Eh, no Quiero ir a la principal La tenemos por aquí Vamos a ver Personajes Vemos ahí las características Stack, skill Ataque de 18, vida Ahí lo vemos Nivel 3 De máximo 15 No sé si habrá algunos sin equipamiento En principio están todos con equipamiento 108 monedas tenemos No es que sea una gran cosa Y esto está a nivel 2 Máximo level 2 Tier 1 Recruitment Store level 5 Or more Por el momento Pues eso Está al 2 Para aumentarla Tenemos que ir completando Las dunguers El área 1 En principio ya está lista Debemos a la venta Y un piso Pasamos el área 2 En este caso Tenemos 3 pisos Vamos a ir al primero Dice que vaciemos Eh El inventario Vamos a ver Home Inventario HP 50 priority Target On the low SHP Get Si no No nos dejan continuar La aventura Bien Ahí vamos Movimiento 6 Bueno Tenemos aquí Nos viene siendo un poco igual Vamos a probar con 4 Igualmente para ya en el primero Bien Todos fuera ya en la primera ronda Y con toda la vida Y con toda la vida Vemos como la ya da 20 moneditas Ya nos dan el doble A ver 4 o 5 Dale 5 Ya directamente 5 o 6 Vamos a ver Ya la 6 1 Vale En principio va a venirse por aquí Hasta aquí Con lo cual 2 Tenemos que atacarla igualmente Bueno ya están fuera Sin problemas Así de a gusto Así de a gusto Rapidez Y nuevo nivel Vamos a ir sobre a nivel 4 2 Bueno No nos queda otra Dungeon completada 30 moneditas Pues eso Nos toca aquí Segundo piso Y movimiento 3 Pues sí Visamente 1 o 5 Pues bueno Igualmente tenemos que atacarla Obligatoriamente Siguen cayendo bastante rápido Bueno Estos vemos que se resisten Ya un poquito más Pero ya están fuera Y cada vez pues eso Más oro Más experiencia Y seguimos 2 A ver si nos ponen 1 Pues no 2 Tendríamos por aquí Pues 3 Eh ¿Por qué dices? Ah vale Yo de ser las botas Debes ser para saltar Al siguiente Pensaba que las botas Eran equipamiento Vemos que no Y estos ahora son Un poquito más duros Vemos que ahí se quedan Al 10% Movimiento 5 Bueno realmente esto ya está Y del área 2 Ya solamente nos queda El tercer piso 2 o 5 Vale dale 5 Uh 22% Más duros todavía Bueno Han caído 2 por lo menos Ahora siguiente ronda Ya deberían estar todos fuera Bien 3 Perfecto Moneditas 2 Dale 6 Están cuadrando todos Bastante bien Dale 6 Bueno ya tenemos ahí El boss Vamos a por el Bossecillo Entonces 2 secundarios Fuera A ver si aguanta Ya solo queda el boss 79% de vida Yo creo que Deberían de poder Comer sin problemas Si Ya está fuera Quedo yo 32% Los nuestros Bueno Ninguno baja de 70 Vemos ahí Ya está completado Aquí tenemos victoria Esta vez Si nos han dado Bastante experiencia Vemos ahí 140 Y listos Esto es level 3 más 0 Más moneditas Supongo 30 coins Aún deberemos De tener bastantes Ahora Al completar todo esto Vemos que hemos desbloqueado Una nueva zona Pero nos quedaría Todavía el área 3 Que vemos que Ya es mucho más grande Adventure Recruitment Por el momento Está nivel 3 Hasta nivel 5 No podemos reclutar A mejores héroes Game Store 100KRV Para comprar gemillas Consumibles NPC House Vale Esto si vemos un vídeo Nos dan pues Las moneditas Todavía Fuera Equipamiento Especial Random Reinforcement Vemos ahí Esto está Con gemillas Esto Mira Podemos comprar Uno de estos Data Queda HP Entre 8 y 10 Voy Venga Supongo Que nos lo pondría En el inventario Vamos a Home Inventario Get Consumibles Ah vale Ahí tenemos el armita Hasta que nos acaban de dar Ninguno y ninguno Ataque 9 Máximo ataque 14 Y la que tienes Ataque aquí 5 Máximo ataque 5 Y Bola de fuego Bien Ahí la equipamos Debería de pegar Un poquito más El amigo Y el oro Ya no da para más Le quedamos a 69 Nos tocaría Continuar La mentira También tenemos aquí La mítica torre Supongo que será Parecido A las dungeos normales Got item Correcto Vemos ahí Se va a ir subiendo De piso en piso Y vamos a ver Si son más duros Vemos que No Más o menos Supongo que Será como en las dungeos normales Irá poniéndose Difícil según vayamos avanzando Como es normal La mítica torre Pues nada En principio Yo lo voy a ir dejando Ya por aquí Nos vemos Chavales